Tenemos un clip, si le damos veremos que va hacia delante con total normalidad. Vamos a pararlo, botón derecho, Speed Duration y marcamos Reverse Speed. Damos OK y vamos a darle de nuevo al Play y veremos que va al revés. También podéis utilizar un atajo de teclado con CMD-R, CTRL-R en Windows y nos va a la misma ventana de Speed Duration. Gracias por ver mi vídeo, esto es todo.